¡Suscríbete al canal! 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 Esto va, tío Eso es para vender Para hacer otra mayonesera Afuera, afuera, afuera Fuera Que estúpida Que con esto no se podía hacer nada Por cierto, hay dos pilas ahí Hay dos pilas Una la voy a vender y otra me la voy a quedar A ver Una Aquí Esto para acá Piedra y madera, vale También debería ser otra de estas Para el queso Piedra y madera Aquí está Y así por las mañanas hago los dos huevos El convierto de los dos huevos en mayonesa No tengo que estar uno, uno Que es un poco pesado Vale Y esto lo voy a guardar aquí Porque es una piedra de esas Cristal terrestre Basura Como ya tengo los 10 corazones con Sebas Vamos a probar esta noche A ver si salta la secuencia con él Y si no, pues ya lo pruebo mañana Y debería comprar otra vaca Ya va siendo hora, creo Madera Madera, piedra Madera noble Y el lingote de cobre O sea, tendría que hacer el lingote de cobre nada más Porque lo demás lo tengo Porque tengo un montón de menas de cobre Más unas cuantas Y en invierno hay que mejorar algunas herramientas Aprovechando que en invierno Madera noble, piedra y madera Madera noble Madera y piedra Y ahora cuando salgan las menas A ver si hay Mientras se hacen los lingotes A ver si hay suerte Y no Sálta la de Sebastián Espera que se haga un poco de noche No es que tenga nada en contra de la Inus Pero me esperaba otra cosa Hola, hombre Destiel, ven aquí junto a la hoguera Si está genial Vale O sea que yo soy tu amigo, ¿no? No me lo esperaba Esperaba que vinieras algún día Gota Quería disculparme por desconfiar de ti al principio La mayoría de la gente no me trata bien Así que he aprendido a ser precavido Pobrecito Pero tú eres sorprendentemente amable conmigo Tienes algo que te hace especial Y me alegro de que seamos amigos Eh, quiero enseñarte algo Ven adentro Ah, aquí está ¿Ves esto? Es un tipo especial de cebo que fabrico yo mismo Es un cebo de primera Sería capaz de comérmelo yo mismo Toma, quiero que tengas la receta Yo mismo ¿Has aprendido a fabricar cebo silvestre? Ah, que bien me enseñó algo entonces Bueno, entonces ¡Ah! Hey, destiel Estaba a punto de salir Sube, quiero enseñarte algo Yo estaba esperando este momento Eso que se ve a lo lejos es Ciudad Susu Vengo aquí cuando quiero escapar de todo y pensar Y fumar ¿Qué te parece? Es precioso, me hace sentir melancolía Es un poco feo, debería dejar de fumar Es precioso No es exactamente como yo lo diría Pero sí La gran ciudad solía atraerme Pero ahora me siento más feliz en casa En el valle Destiel Ah, nunca antes me había sentido así por otro tío Pero tú eres distinto ¡Ay, qué mono! ¡Qué mono! Estás arrojado Sabes a dónde quiero ir a parar, ¿no? Sí, sí, sí ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, sí, 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 sí! Puf, anda que no ha costado Eh, le voy a pedir matrimonio a tu hermano A tu hermanastro Pues mira, se me ha resuelto Se me ha resuelto una duda que yo tenía Que era que si se podían salir Si podían salir Varias secuencias en un día Pues sí me han salido dos seguidas Genial Pues ya somos amigos de Linus Y ya, puedo pedirle matrimonio a Sebastián Sí Me queda algún día de lluvia Este mes de otoño Y podía comprarle el collar En cuanto llueva A la playa Si es que llueve Si no hay que esperar A la primavera Porque en invierno No hay Hoy molaría pedirle matrimonio En invierno Y cazarnos en invierno Sería súper bonito Y mira tú Antes de dormirme La prensa de queso Y ya está Aunque La prensa de queso Es un poco inútil ahora mismo Porque no No tenemos más vacas Pero la tendremos Poquito a poco Lo guay es que Puedes hacer esas cosas Gratis O sea Solo con objetos Que consigues tú Que no tienes que ir a robin Y pagar Y todo el rollo Si no Haces tú todos los que quieras Gratis Sí por Dios Ha sido un día guay Muy muy interesante Y completo Vale